Posterior a su informe de 100 días de gobierno, el edil de Texmelucan Carlos Sánchez Romero subrayó que el rubro de obras públicas se han dado un gran paso, pues hasta el día de hoy se han invertido más de 35 millones de pesos en dignificar las juntas auxiliares. Al trabajar en las juntas auxiliares que más requieren de infraestructura básica, ya que el programa Reto Texmelucan tiene un carácter transversal, ya que la atención de las demandas ciudadanas intervienen de manera coordinada en cada una de las instancias del ayuntamiento. Tras señalar que entre las obras destacan las realizadas en el modal con la construcción de una barra perimetral para el preescolar de esta localidad, con un valor de 800 mil pesos. Así como la impermeabilización del CRI en Texmelucan, con un valor de 325 mil pesos. La impermeabilización y rehabilitación de la azotea de las oficinas de seguridad pública, con un valor de 200 mil pesos. La dotación de vehículos para seguridad pública, con un valor de 1.136.000 pesos. La dotación de vehículos para tránsito municipal, con un valor de 330 mil pesos. Y la adquisición de vehículos para servicios públicos, con un valor de 220 mil pesos. La adquisición de dos borredoras y compactadoras, con un valor de 2.300.000 pesos. Finalmente, el Edil Carlos Sánchez agregó que en los próximos dos años se podrá sacar adelante al municipio. Aunque destacó que realizar este desarrollo se están tocando intereses de ciertos grupos. Pero ningún ciudadano podrá estar por encima de la ley en el que están dispuestos a afrontar el costo político y se seguirá trabajando por el bienestar de los texmeluquenses, informó para puntual Delia Reyes.